Bienvenido a esta tercera parte, capítulo 77, desafío de voz, año 2024 Y quiero agradecerle porque me llegó donación, me llegó una donación de una muchacha y de un muchacho Ay, de verdad, gracias, en serio O sea, no me importa que sea poquito, el hecho es la verdad, la intención, es lo que a mí me importa Qué lindos son Comenzó la prueba y con ella las cagadas de Francisco ¿Vieron que Francisco no escucha? Se se dieron cuenta Porque la verdad es que hasta el punto que yo te estoy viendo, te estoy diciendo Es que me estoy viendo el programa porque yo no me lo vi el viernes Porque yo estaba hecha la alcohólica Pero Francisco no escuchó a Natalia ni al juez Y le entró pero fue cagando y no fueron una Pero yo analizando la prueba Esta prueba estuvo un poco más complicada que la de que Arandu y Kevin Esta prueba estuvo un poquito complicada Porque la arandu y la de Kevin que va a ir tan horrorosa Horrible esa prueba Pero esta prueba estuvo más complicada Complicada, 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 de verdad Y vuelve y te lo digo, Francisco cagándola O sea, ¿qué le pasaba a él? O sea, hay que decirlo La diferencia entre Francisco y Joifer es abismal Francisco no es deportista y se le notó de aquí a la luna Cule despiste horroroso Que la verdad esa pista que hizo Joifer estuvo perfecta O sea, Joifer Que vaina tan espectacular O sea, de verdad Poyerron que Joifer lo hizo 10 de 10 Todos sus movimientos Todos sus ángulos Mami, pero soporta Porque se quedó la Francisco Aquí cumple el refrán que dice Que lo que es de perro no es lo que come el gato Y lo que es de gato no es lo que come el perro O sea, tiene que decir Si se dijo Mamá, voy a venir Comparte el video Y continuemos Con notemos Que de verdad Poyerron que entre más avanzaba Más la prueba Más yo decía Bueno, Francisco que ve Niña, el desafío El universo no quiere que ese hombre se quede Porque ese hombre tuvo más trabas Que las que yo me pego con Cali Oye, verdaderamente Ese hombre es de buena vida Mira que no es el que más corra Sino del cual Dios tenga misericordia Porque Francisco, bebé Estaba asalao Asalao Horror De verdad, es que O sea, no lo puedo creer Marica, las que hago Contaban cuatro Cuatro Comparte el video Mamá, voy a venir Déjame un like Y dóname Dame un poquillito de plata Bastante plata Continuemos Y dóname un like Corazes Me Tee Por 第一個 Gracias.